La secretaria de Bienestar, María Luisa Alvores González, afirmó que el programa Sembrando Vida, que arrancará en enero, contempla la creación de 80.000 empleos en Chiapas a través de la siembra de árboles frutales y maderables. Durante una reunión con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, la funcionaria federal sostuvo que con el programa Bienestar para Personas Adultas mayores se otorgará pensión de 1.274 pesos al mes a mujeres y hombres mayores de 68 años y de 65 años que viven en comunidades indígenas o zonas de alta marginación. Mientras que con Bienestar para Personas con Discapacidad, se apoyará con becas de 1.274 pesos mensuales a niñas, niños y jóvenes menores de 29 años Por su parte, el mandatario estatal refrendó su respaldo a la política social que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual pone a Chiapas dentro de sus prioridades con la finalidad de combatir el rezago que existe en distintas comunidades, sobre todo en los municipios indígenas. Quiero agradecer todo el apoyo que llegará a nuestro estado para atender a quienes más lo necesitan. Tengo la certeza de que junto a usted, secretaria, y con el acompañamiento de la Federación Las y los quiapanecos mejorarán sus condiciones de vida, dijo. Política morena tiene derecho a contender en elecciones en Puebla. Monreal Finanzas Presupuesto de AMLO muestra responsabilidad fiscal, The Economist. Monreal Finanzas Presupuesto de AMLO muestra responsabilidad fiscal, The Economist.